Miren, creo que allá vienen Hey niños, ¿dónde van? Tenga mucho cuidado, porque en este bosque anda un lobo suelto Yo soy experta armando casas Creo que algo está allá afuera Acaba de pasar algo detrás de Nicole Ahí también ¿Qué es eso? ¿Todo bien niños? Sí Lo que pasa es que nos acaban de reportar a unos niños que se acaban de robar ¿De casualidad no han visto un leñador por aquí? Sí Es que ese leñador es el principal sospechoso ¿No lo han visto? ¿No vieron para dónde se fue? No ¿Pero por dónde estaba? Estaba por allá Ok, por allá Ok, si ven el leñador llámeme porque es el principal sospechoso Sí Bueno, cuídense mucho y no hagan travesuras No vayan a quemar nada en este bosque, por favor Bueno, pórtense bien Bye Bye Ay, me espanté mucho Sí Hey, además tengan mucho cuidado Porque anda un lobo suelto Ok Cuídense mucho ¿Oyen creen que sí hay un lobo suelto? Yo creo que sí Yo creo que no, yo creo que es puro chisme Sí, yo también creo que es puro chisme Y solo tratan de asustarnos ¿Qué les parece si jugamos a Nintendo? ¡Sí! ¡Bané! 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 ¡Ay, Kani! ¿Qué les parece si jugamos a las escondidas? ¡Sí! Yo les busco primero Ok Uno ¡Dos! ¿Qué chupitas? ¡Tres! ¡Ay, espero que no me encuentre! ¡Cuatro! Este es el mejor escondite aquí Nunca me voy a encontrar, Nico ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Adiós! ¿Dónde estarán? ¡Aquí! ¡Los encontré! ¡Los encontré! Ahora vamos a encontrar a Eliseo ¿Dónde estarán? ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Los encontré a Elizabeth! ¡Los encontré! ¡Los encontré a los tres! ¡Los encontré bien rápido! ¡Ahora yo los quiero encontrar! Bueno, pues voy a contar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuestro! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ya voy! ¿Dónde estarán estos niños? Creo que ya había Eliseo ¡Li! ¡Ya te vi! ¡Li! ¡Ya te vi! ¡Se llevó a Elizabeth! ¡Niño! ¡Se llevaron a Elizabeth! ¡Corran! ¡Vengan! ¿Qué pasó? ¡El lobo! ¡Si era verdad! ¡Se llevó a Elizabeth! ¡No a mi hermanita! No sé qué vamos a hacer ¿Por dónde se fue? ¡Por allá! ¿Pero qué vamos a hacer? Ya sé, yo soy el hombre aquí y vamos a ir a salvar a mi hermanita ¡Vamos a buscarla! ¡Miren! ¡Allí hay algo! ¡Es la hacha del leñador! ¿Entonces quiere decir que quizá el leñador sea el lobo? Yo creo que sí ¿Qué estás haciendo con mi hacha? La encontré ahí tirada A ver, dámela Esta hacha me la acaban de robar ¿Al caso fuiste tú? No, la encontré tirada porque estaba buscando a mi hermanita Porque el lobo se la llevó Ah, entonces es cierto lo que dicen Que un lobo anda suelto Sí Ok, te voy a pedir que te vayas a la casa de campaña Y tú y todos tus amiguitos Ahí quédense Ahorita vuelvo Sí Chamaca, yo creo que el leñador sí es el lobo y nos quiere poner una trampa Es que me dijo que nos fuéramos a la casa de campaña y creo que nos quiere comer a todos ahí Pero yo tengo una idea mejor Hagámosle una trampa a nosotros Sí, le vamos a recuperar a nuestra hermanita Ok, niñas, este es el plan Vamos a hacer creer al leñador que estamos ahí dormidos Y cuando se esté fijando lo empujamos y lo atrapamos con este lazo Sí Vénganse, vamos a escondernos aquí A la de tres le gritamos para que venga Una, dos, tres Leñador Ahí viene, escóndanse, escóndanse Por fin atrapamos a leñador ¿Qué hicieron? ¿Atraparon al lobo? ¡Es mi hermanita! Sí, la encontré ahí amarrada en un palo Pero me dijo que un lobo la atrapó Aquí está Entonces si usted no es el lobo, ¿quién es el lobo? ¡Es el policía! Amigo, ¿por qué hiciste esto? Porque no me gusta que los niños vengan a mi bosque Chicos, gracias por ayudarme a atrapar al falso lobo Ahora sí, por fin se va a hacer justicia ¡Vamos a la cárcel! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Qué es esto así? Los taroncitos que creen, nuestra historia ha terminado Pero les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y también a la de los cosmancitos ¡Denle like y compartan! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!